Vamos a hacer una causa y lo más importante al momento de hacer una causa es la base. ¿Cuál es la base de una buena causa? Es una papa amarilla recién zancochada. Vamos a agarrar estas papitas amarillas, las vamos a pasar por aquí. Y algo que se hace también muchas veces para que la causa esté aún más sedosa es que se pasa dos veces por el chanca papas. Y de esa manera vamos a asegurarnos de que no queden grumitos. Lo que es otra cosa que es importante es zancochar las papas con sal y después con una cuchara voy a ir prensando esto de nuevo. Y una vez que la papa está bien chancada, queremos que esté bien ligera, el paso siguiente es ponerle un poco de ají amarillo. Acá lo que he hecho es licuado unos tres o cuatro ají amarillos con agua, obviamente sin pepa, lo ideal de una buena causa es que no pique o que pique muy poco, no queremos que sea un picante muy agresivo. Vamos a ponerle también un poco de aceite, que es básico para que la papa después no se nos esté pegando en la mano. Voy a ponerle ahora el jugo de, yo calculo acá unos dos o tres limones. También es importante que la causa no esté sumamente ácida, tiene que ser balanceada. Entonces, esta preparación ya está lista, lo que voy a hacer yo es dejarla acá al lado, quiero que se enfríe. La primera parte de la receta ahí está, la base de la causa, que es la papa con el aceite, un poco de limón y el ají amarillo. Y lo que voy a hacer ahora, por un lado voy a hacer una causa de pulpa de cangrejo con una mayonesa casera, para eso he comprado pulpa de cangrejo ya despulpada, vale la redundancia. Se consigue mucho en los mercados, en los terminales pesqueros y también en supermercados. Y por otro lado voy a hacer una causa a la huancaína, que es una manera súper sencilla de acompañar una causa. En este caso no tienen que ni ponerle relleno. Lo que voy a hacer para la huancaína es agarrar unos cuatro ajíes amarillos, los voy a poner en una sartén, con un buen chorro de aceite vegetal. Vamos a poner el ají aquí, junto con dos dientes de ajo, y voy a dejar que esto se vaya sobasando, con media cebolla roja también. La cebolla la pueden cortar así, bastante tosca. Acá queremos que esto agarre un poquito de color, pero no mucho tampoco. Y le voy a poner aquí también dos dientes de ajo. Yo voy a aprovechar y le voy a poner también un diente de ajo acá a la licuadora, voy a reventar un huevo, voy a poner una cucharita de mostaza y voy a hacer una mayonesa clásica, clásica. Un poco de sal. Para todos ustedes que compran mayonesa hecha, si se han dado cuenta, 10 segundos tiene una mayonesa casera. Súper rápida, bastante rica, muy sencilla. Lo que voy a hacer aquí es separar un poco de esta mayonesa en este bol de aquí. A esta mayonesa le falta todavía limón, pero no le he puesto limón aún por algo en particular. Y es que quiero aprovechar esta misma mayonesa para hacer una mayonesa de aceitunas. Entonces, en vez de ponerle aceituna a la causa, como suelen que se ponen unas aceitunas en rodajitas, lo que podemos hacer es bañarla en una mayonesa de aceitunas. Acá tengo, más o menos será media taza de mayonesa. Le voy a poner unas ocho aceitunas sin pepa, obviamente. Vamos a licuar esto. En este caso la mayonesa está un poco muy densa. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de agua. Si le ponemos más aceite, se va a querer cuajar más aún. Entonces, un poquito de agua fría va a ser el truco. Ahí tenemos lista entonces nuestra mayonesa de aceituna. que también vamos a separar en otro bol. Vamos a poner a licuar nuestra huancaina. Para eso le vamos a poner también un poquito de queso. Creo que con eso estamos bien. Vamos a ponerle también un par de galletas de vainilla por ahí. Un poquito de maní tostado. Y un chorro de leche. Vamos a ponerle un par de hojitas de guacatay. Y esto acá está listo. Vamos a hacer la parte de la pulpa. Acá tengo la pulpa de cangrejo, que ya viene zancochada. Lo ideal es que ustedes por ahí la pasen por agua. Un poquito de sal y un poco de limón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar un poco de esta masa que hemos hecho con la papa, que cuando se enfría ya se pone más fácil de trabajar. Lo vamos a poner encima de un poco de papel film. Y esto lo pueden hacer en verdad como ustedes quieran. Si quieren lo pueden hacer en aros. La presentación puede ser realmente como ustedes quieran. Voy a voltear esto así. Vamos a voltear esto de esta manera. y vamos a enrollar esto casi como si fuera una salchicha, digamos. Es más, para ser sincero, yo he podido hacer esto antes de meterlo a la refrigeradora y dejar que se enfríe de esta forma. Y se hubieran ahorrado doble chamba. Y eso solamente para que les quede una forma relativamente igual. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar esto en tres partes, que van a ser tres causitas en un plato. Entonces, lo que vamos a ir haciendo por aquí, me faltaba poner el limón acá al cangrejo. Y ustedes ahora pueden alternar el relleno y la salsa que realmente ustedes quieran. Vamos a poner un buen pocotón de este relleno por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá están tres causitas al toque, recontra sencillas. Si quieren, las pueden hacer en bolitas con las manos. Si quieren, las pueden rellenar de atún. Si es bonito, puedo decir a Chao, lo que ustedes quieran. Es solamente para que lo usen como una idea de las distintas salas que se pueden utilizar en una causa. ¡Gracias! Por Movistar Plus